En el marco del Festival Internacional Chihuahua en su 12a edición, aproximadamente 30.000 juarenses se dieron cita en la Plaza de la Mexicanidad para disfrutar de la música de Natalia Lafourcade. Natalia explicó que este concierto forma parte de el Hasta la Raíz Tour 2016, donde destacó que se trabajó cerca de dos años para consolidar el disco. Prácticamente casi todo el disco de Hasta la Raíz, pero también algún recorrido por mi repertorio viejo y por algunas canciones ahí que ahora hemos puesto en el set también, que ahora cantamos la canción que hice con Juan Gabriel. Además lo escribió como una obra muy personal y sobre todo buscó que mediante él se pudiera inspirar a las demás personas. La cantautora expresó su felicidad por estar de nuevo en Ciudad Juárez por tercera ocasión. Recordemos que es Lafourcade quien inauguró este recinto en la frontera junto a Las Divas y Alondra de la Parra. Añadió que el mayor regalo que le pudo dar la vida fue encontrarse con la respuesta tan satisfactoria de la gente, como le pasó en Chihuahua y Ciudad Juárez. Para la noche vuelvo a mi simplicidad de lavarme los dientes, quitarme maquillaje al costado y decir gracias. Es increíble poder vivir esto y me siento muy agradecida. Para Opinión Pública TV, Humberto Caldera. ¡Gracias!